El alquiler por habitaciones es la manera para conseguir un 50% más de ingresos todos los meses a una vivienda. Así que hoy estamos aquí en una vivienda que estamos terminando de reformar para alquiler por habitaciones. Estoy con Sergio de Moneds Capital, vamos con él a ver la vivienda, pero sobre todo a ver las ventajas y también los inconvenientes que tiene este modelo. Tenemos tres ventajas y tres inconvenientes y entenderemos para quién es y para quién no es un modelo como este. Primera ventaja. Primera ventaja es la rentabilidad que le puedes sacar. En un alquiler por habitaciones como este, que aquí tenemos la primera habitación, le sacamos siempre más por una sencilla razón. Porque estamos comprando en este caso toda la vivienda y en lugar de alquilarla entera, la alquilamos por partes. Esto ocurre en cualquier tipo de negocio o en cualquier tipo de inversión. Cuando una persona compra un kilo de naranjas, y estamos en Valencia, un kilo de naranjas pues paga un precio. Si compra el camión entero de naranjas, paga otro precio. Con lo cual es lógico que a menos metros cuadrados alquilemos, alquiler por espacios, ganemos más. Es algo perfectamente legal. De hecho, el segundo punto es que podemos sacarle más rentabilidad en paradas de la ley. En este caso, en el Código Civil, en lugar de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la conocida LAW. Pero también tenemos la tercera ventaja, que es más fácil, si tenemos un impago, pues poder echar a ese inquilino. Al final, el inquilino tiene derecho a las zonas comunes, pero igual tiene ese derecho él, como nosotros como propietarios. O sea, que es bastante más fácil que te saquen. ¿Por qué? Porque es un alquiler por temporada. Tú no estás dejando a nadie a la calle, porque realmente es una vivienda temporal. Pero no es solo todo lo que reluce. Así que vamos a ver también los inconvenientes que tiene esta modalidad. Entramos a la segunda habitación, que por cierto, fijaros lo amplia que es esta habitación. A pesar de que estamos aquí, como decía, terminando toda la reforma llena de trastos. Y lo que te quería comentar es cuál es para ti la principal desventaja. La principal desventaja, pues la rotación que puedes tener en estos pisos. Rotación. Expliquemos qué significa este concepto. Rotación es que una persona entra alquilando este espacio, esta habitación, y que al poco tiempo se vaya. Esto no suele ocurrir cuando alquilamos a largo plazo una vivienda, que está mucho más tiempo. Pero muchas veces, personas que alquilan habitaciones están varios meses y muchísimas veces no llegan ni siquiera a estar un año. ¿Cómo, desde Monos Capital, conseguimos reducir al máximo esto? Con el compromiso del inquilino, exigiendo y poniendo por contrato que tengan un obligado cumplimiento generalmente mínimo de tres meses, pero habitualmente de seis meses, para de esa manera estar tranquilos que van a estar cierto tiempo en la vivienda. Así es. Lo ponemos todo bien en contrato y ya está. Desde Monos Capital, cuando nos hacemos los números, no calculamos la renta que tú tienes cada habitación por doce meses. No. Siempre le quitamos un mes o un mes y medio. Porque no nos tenemos que engañar y tenemos que hacer los números bien. No vas a tener el 100% de los días alquilados, sino que habrá diferentes, por esta rotación, diferentes tipos de días en el que no esté alquilado. La segunda desventaja es que, obviamente, en una vivienda así va a vivir más gente. Y eso implica más desgaste a la vivienda. Y no, si estás viendo esto no es que esté ya desgastada, sino de todo lo contrario. Queremos que los inquilinos que vivan aquí tengan la máxima calidad de vida posible. Y para esto, esta vivienda tenía solo un baño, que está justo aquí al lado, y hemos habilitado este espacio. Y ahí está el plato de ducha y aquí va a haber otro. Entonces, también hay que sobredimensionar la vivienda, teniendo la gente que va a vivir, para que vivan cómodos. Y entendiendo que todo se va a depreciar, a gastar más de la cuenta, porque más personas van a gastar esta vivienda. Con lo cual, es un inconveniente de este modelo de negocio. Bueno, Pau, aquí solo tengo que decirte que, en tema de desgaste, ¿no? ¿Qué tenemos en cuenta cuando analizamos otra vez? Pues, en un alquiler tradicional, tenemos en cuenta que todos aquellos gastos que no nos va a cubrir el seguro de hogar, más o menos en un tradicional, serán 300 euros al año, ¿vale? En un habitacional, siempre tenemos en cuenta 600 euros. Habrán años que no te gastarás nada, habrán años que te gastarás 1.200 euros. Hay muchos pequeños detallitos que cuando adaptamos una vivienda, por este caso, por aquí el polispacer, por aquí el polispacer, tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, esto de aquí, por ejemplo, el termo, un termo para 100 litros. Si aquí van a vivir en 4 habitaciones que tiene, 2 habitaciones de vidas dobles, van a vivir 5 o 6 personas, porque a lo mejor con la segunda no sabemos si vamos a... 5, 6, 7 personas, al final, ¿qué provocamos con esto? Que tengan, evidentemente todos, pues, agua caliente. Por eso ese termo enorme de 100 litros. Para mí, el tercer inconveniente sería el tipo de inquilino. Un tipo de inquilino que tiene menos renta, y al tener menos renta, pues, muchas veces nos puede causar algún tipo de problema o de retraso en esos alquileres. Así que, es algo también a tener en cuenta. Muchas personas piensan que el tipo de inquilino es simplemente estudiantes, pero la realidad es que no es así. La realidad es que el tipo de inquilino es cualquier tipo de persona, muchas veces trabajadora que quiera simplemente tener un espacio porque el precio de las viviendas es tan alto que alquiler por habitaciones es lo que les compensa más. Así es. A ver, dices que el perfil de inquilino es peor. Está claro, ¿vale? Y si filtras mucho y buscas, por ejemplo, ¿no? No, buscas. No, es que yo solo le voy a alquilar a aquel médico que viene a hacer el tipo o a aquel profesor. Allí tienes perfiles muy buenos también dentro de... Pero no nos tenemos que engañar que el perfil que alquila habitaciones es perfil medio o bajo. Entonces, habiendo visto esos pros, esas ventajas y también esos inconvenientes, tenemos que entender que no es para todo el mundo. A mí no me gustan esas fórmulas mágicas que es hay que hacer las cosas así, ¿no? Cada persona que es inversor tiene una serie de aspiraciones, objetivos y puede que una inversión como esta sea para un inversor y otra persona tenga otros objetivos completamente diferentes. De hecho, esta es una vivienda de uno de nuestros clientes, de Inversor Pro, que la está amoblando, la está reformando para dejarla con una calidad alta y poder tener buenos inquilinos aunque esté alquilada por habitaciones. Entonces, ¿para quién dirías que es una inversión de ese estilo? Desde fuera se puede interpretar que ¡Ostras! Lo voy a alquilar por habitaciones porque voy a tener más rentabilidad y con tres operaciones voy a sacar lo que sacaría en cuatro operaciones, ¿vale? Pero no es para todo el mundo. Claro, si tú quieres... A ver, no nos tenemos que engañar que un alquiler tradicional es que llegue el día uno, el día cinco, te entra la renta y poquita cosa más. Aquí necesita una gestión. Por lo que decíamos, hay más rotación, hay algo más de problema. Así que es verdad que tú firmas unas normas de convivencia y si no cumples esas normas, pues te puedes ir, ¿no? Pero, claro, da más faena. Si no tienes el tiempo suficiente, puedes hacer dos cosas. Delegarlo en alguien, pero eso lo tienes que tener muy en cuenta a la hora de hacer los números, porque a veces harás los números de voy a sacar tantos y sí, pero si no tienes tiempo tienes que coger a alguien que te va a cobrar un 12, un 15%, un 20%. Es valorarlo. Si tengo tiempo y me lo gestiono y yo me dan los números, venga, va, vete a un habitacional. Lo tengo que delegar y aún me dan buenos números. Dar buenos números, yo siempre digo que de un tradicional a un habitacional, ¿vale? Tendríamos que tener mínimo 550, 600 euros de diferencia. ¿Por qué? Porque entonces tú se lo das a una gestora, tú estás sacando 1.500 euros por esas cuatro habitaciones o 1.700, a un 10% son 170, 180. Si son 600 menos los 170, pues te están quedando ya 400 euros más que un alquiler tradicional. Por ello, ya te puedes meter en una habitacional. Si no te dan para ello, mejor no te pongas. Podríamos decir que este alquiler no es para todo el mundo, no es para esas personas que lo que buscan es ese ingreso pasivo de verdad y es muy importante que cada uno entienda dónde está y qué quiere conseguir y no solo quiero sacar la máxima rentabilidad porque quizás se arrepiente de más rentabilidad, pero más trabajo y a veces incluso un puntito menos de control porque con tantas habitaciones a veces se puede descontrolar un poco la cosa, seamos honestos. Así que mi sugerencia al respecto es que entiendas qué tipo de inversor eres y lo que quieres y puedes conseguir con ello. Para esto, entender que hay diferentes estrategias, que hay la multistrategia que comentamos y te dejo un vídeo aquí abajo en el que puedes ir y conocer la multistrategia. ¿Para qué? Para que con la multistrategia entiendas en cada momento qué puedes hacer y que saques la máxima rentabilidad posible a cada inversión. Pinch aquí abajo y ve a ver este vídeo. Y ya sabes, si te gustan estos vídeos que hacemos con Sergio y te agradece un montón todo el trabajo que estás haciendo en Money Capital, lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal porque vienen más vídeos como este. Saludos y buenas inversiones.